¡Vente a día! Guapita, yo me dirijo a usted. Gracias. Cuando vienen estas fechas tan especiales, nos recordamos de las personas que nos han impactado. Yo no la miro para ir a la tienda, ni la miro para ir a los dos. Yo la miro para mis cosas espirituales. Y es su apegación, su fidelidad, su espíritu de una sierva que nunca se hace para atrás. Y yo sé que en este tiempo de reflejo nunca se olvide de los principios que le atrajo hasta este momento. Y es todo lo que fue de Cristo con nosotros. La quiero, la amo, la respeto. Me preguntan por usted cuando voy para Arizona, y tienen siempre algo diferente de contarme de que usted era mi padre. que las hermanas de San Miguel estaban todas enamoradas de mi papá porque era tan simpático. No sabía que mi papá era tan simpático. Sí, mi papá era muy simpático. Cositas así que ellos platican de gente que la conoció cuando usted era una muchacha recién realizada en el ministerio. La amo, la respeto. Y mi oración es que Dios le dé muchos años más. Y que aproveche este tiempo para alcanzar a aquellas personas que Dios le ha dado para... Chris, I love you. You made our day when you stopped by our house on Friday, just out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. You hadn't stopped by. And I want you to know that, you know, I love you. I'm really proud of what you've done with your children. And Mel Johnson's attitude he's had and how you've made it. In spite of all the obstacles you've had to endure. And I know you've got something to do with this lady over here. I love you. God bless you. God give you more. Now that you're 50 and age, as you know, it doesn't mean anything. Get that B.A. degree and get whatever you need to get in your life. Because at the end of the day, you'll be able to reflect and say, I did it all. I love you. I always told my wife everything yesterday. I opened my heart to her. I just want to let her know that I love her. And never change, guys. Be mother. You know, it takes her to better.